La dieta keto es la dieta de moda. Encuentras platillos keto en restaurantes, tiendas específicas de sus productos, platillos en el supermercado, retos virales... Pero, ¿qué es la dieta cetogénica? ¿Para qué sirve y es buena para todos? Te platico. La dieta cetogénica o dieta keto es cualquier tipo de alimentación que te lleve a la cetosis nutricional. Puede ser vegano, carnívoro, comer comida procesada o de tu huerto. Puede ser de tipo mediterráneo o adaptada a la comida de tu localidad. No importa. Es cetogénica si lleva a tu hígado a producir el cuerpo cetónico beta-hidroxibutirato o BHB. Y ese cuerpo cetónico se produce cuando hacemos una alimentación muy baja en carbohidratos. Nos los acabamos siendo actividad física o ayunamos. Por miles de años, los humanos vivimos de la caza y la recolección. Dependiendo de la latitud y la estación del año, eran los alimentos a los que teníamos acceso. Por miles de años, el hombre evolucionó en cetosis alimenticia y no fue hasta muy recientemente en la historia que nos comenzamos a morir de enfermedades metabólicas. Todos los seres humanos nacemos en estado de cetosis y salimos de ella en el momento que nos dan nuestra primera fruta como papilla. Esto quiere decir que es un estado natural. Nos permite metabolizar las grasas y sirve de energía tanto para nuestras neuronas como para nuestros músculos. Al igual que la glucosa, la grasa es transformada en ATP por nuestras mitocondrias. El cuerpo siempre va a priorizar la glucosa o el azúcar como fuente de energía y después, cuando ya no haya tanta glucosa en sangre, utilizamos las cetones. Nuestra alimentación actual nos ha impedido regresar a ese estado metabólico que ahora muchos están buscando, la quema de grasa. Esta aproximación a la nutrición surge de la necesidad de brindarle alivio a las personas con epilepsia. Después de encontrar que el estado de cetosis mediante el ayuno disminuye notablemente los ataques, adecuaron un estilo alimenticio que imita en ciertos aspectos los beneficios del ayuno. La solución fue retirar casi en su mayoría los carbohidratos. Ahora se ha encontrado que esta dieta puede ser terapéutica para personas con Alzheimer, Parkinson, cáncer y algunas enfermedades psiquiátricas, diabetes tipo 2, cardiopatías, hipertensión, obesidad, entre otros padecimientos. No es recomendable aventarse así nomás a probar una u otra dieta. El estado de cetosis puede ser un reto para muchos que no lo hacen acompañados por un profesional, ya que hay ciertas contraindicaciones y tiende a deshidratar. Si quieres intentarlo, asegúrate de estar bien hidratado y reponer sales y minerales. Asegúrate de consumir alimentos que provengan de la tierra, no de una fábrica. Llena tu plato de vegetales y semillas y proteína animal. Evita aceites de canola, de soya o de maíz. Evita los azúcares, cereales, leguminosas y frutos con alto índice glucémico, ya que estos te sacarán de cetosis. Y lo más importante, apóyate con un profesional de la salud.